La Constitución del Ecuador dice que el Banco Central es del Estado, que tiene que estar en la función ejecutiva y que no puede ser administrado por banqueros. Entonces, yo creo que la Asamblea ha actuado muy bien en derecho y ha demostrado que no era un capricho nuestro, sino que hay todo un análisis jurídico por detrás que sostiene nuestra visión. Ahora, nosotros no estamos hablando de meterle la mano a nadie, estamos hablando de establecer políticas de emergencia sanitaria. Así como lo están haciendo todos los gobiernos responsables del planeta, sin afectar a los depositantes, para eso hay el fondo de liquidez, el seguro de depósitos, los bancos tienen las reservas que tienen que cumplir para ese fin. Acá estamos hablando de la plata que recibió el gobierno del FMI el año pasado y que en vez de invertirlo en la economía lo mandaron a Suiza. Eso yo no voy a aceptar, nosotros tenemos que invertir ese dinero en el crecimiento de la familia ecuatoriana, del empresario ecuatoriano, del sistema financiero ecuatoriano, así que nosotros vamos a invertir eso para el país.